hola estamos en el capítulo 285 donde vamos a ver cómo queda este una aplicación yo te comparto por ahora una aplicación que yo tengo hecha ya tiene muchos muchos años y de hecho ya tiene hay un rato y más o menos lo que nos faltó que era la no nos faltó si lo vimos pero no lo acabamos que era la ficha de la play store de una de la aplicación aquí te voy a compartir una terminada de hecho esta está en español como puedes ver y está en inglés porque la aplicación está en dos idiomas en español y en inglés aquí estamos viendo la de inglés como puedes ver aquí están los textos aquí abajo podemos ver las imágenes aquí ya están las imágenes para teléfono las imágenes para tablet porque tenemos está disponible para estas dos medidas también y aquí puedes ver el icono de alta resolución la imagen proporcional y la imagen destacada ok aquí está todo habilitado como ves ya los este los certificados y todo eso y listo vale ya cuando tienes todo esto completo pues bueno solamente le das clic a publicar y ya está simplemente tiene ya la aplicación publicada aquí está el ejemplo lo puedes ver este tecleando recuerda mira por ejemplo aquí está el nombre del paquete es el nombre este parte de la url así que por eso te decía yo que tengas cuidado selecciona algo que si te diga de qué trata la aplicación en este caso pues queda claro que es un diccionario por lo tanto está la palabra diccionario y aquí está la aplicación vale le ha ido muy bien esta aplicación ya casi llegamos a los 50 mil descargas o instalaciones y pues bueno tiene ya un rato que no la actualizo porque me estoy trabajando en eso y no ha tenido mucho tiempo pero como puedes ver ahí está completa la aplicación y ya está lanzada lo único que nos faltaba o colocar es los recursos completos para ya publicar en la ficha de la play store y con esto bueno terminamos y ya acabamos este toda la parte para este la publicación de una aplicación abogados 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 este es el álbum abogados abogados Gracias.